¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles. Ya ha pasado el 11 de septiembre y vienen las evaluaciones y probablemente también lo que son las críticas y también los aplausos respecto a cómo ha sido esta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado del año 1973. Lo que es evidente es que la posibilidad de que tengamos una sola mirada respecto a eso es imposible. No porque no queramos, sino porque efectivamente los procesos políticos requieren interpretaciones, requieren intermisiones. Lo que sí probablemente todos vamos a estar claros de que la democracia cuando se quiebra no es una buena noticia ni para la sociedad, ni para el mundo, ni obviamente para la democracia. Considerando que la democracia es un medio para poder alcanzar ese bien común que toda la sociedad desea y quiere. La democracia se maneja en virtud de la actividad política, es decir, la acción que realiza cada uno de sus actores para poder usar todo el instrumental que la democracia tiene y a la cual se le pueden agregar muchas más cosas en la medida en que haya un consenso para ello y una voluntad de poder avanzar en lo que es el desarrollo pacífico de la sociedad. Eso tiene implicancia, obviamente, que significa dejar la violencia política fuera de toda esta visión de futuro, lo que significa también tener una hoja de ruta de mediano y largo plazo que le dé sentido a las acciones políticas del momento. Todo esto uno lo puede colocar en el ámbito de los meses anteriores al golpe de Estado, en los meses posteriores cuando el golpe de Estado ya se consolida, no en un periodo breve de tres años, sino que termina siendo por diecisiete años y particularmente en lo que es el retorno a la democracia y lo que significa en la conmemoración de los cincuenta años mirar hacia el pasado, pero también recogiendo las lecciones que todo eso implica para fortalecer un sistema democrático que tenga todas esas herramientas y evita las crisis y, por lo tanto, evita las salidas violentas o tenga la capacidad de generar los mecanismos de negociación adecuados entre las instituciones del Estado. Entonces, la democracia se sustenta porque hay una fuerte institucionalidad. ¿Qué cosas podemos sacar como conclusión o como raya para la suma, si usted gusta, en esta conmemoración de los cincuenta años? Lo primero es, yo diría, rescatar elementos que han sido repetidos por el presidente Boris en términos de que la democracia es necesario cuidarla, preservarla, dejarla, digamos, fortalecida para las nuevas generaciones y evitar cualquier quiebre de ella. Esto significa, y tener claro, que la democracia no es un fin en sí misma, es un mecanismo mediante el cual los seres humanos que están en la política particularmente tiene la responsabilidad de poder cuidar, digamos, la paz social, la paz cívica, si lo podemos llamar de esa manera, que está en tantos textos de estudio de diferentes disciplinas. Esa paz cívica que se requiere, digamos, es lo que se rescata muchísimo en el fondo y en la lectura y entre líneas incluso de lo que dice el presidente. También se rescata la necesidad hoy día, en el año 2023, de poder respetar los derechos humanos adecuadamente, digamos, generar un compromiso íntimo de cada uno de nosotros respecto a la necesidad de respetar los derechos humanos, no solamente en la política, sino en nuestro diario vivir, en nuestro quehacer del día a día con el entorno inmediato que nos rodea cada uno de nosotros. Pero también esos dos elementos que fueron destacados, el gobierno los reunió y los sumó a un homenaje a Salvador Allende, transformando prácticamente en un ícono la democracia. Y eso también genera los primeros elementos de reacción tanto de la oposición en Chile como de muchos ciudadanos que, conforme a las encuestas, nos ven necesaria una conmemoración o un énfasis tan importante sobre eso considerando las diversas interpretaciones que hay en torno a las causas y a las características del proceso que se dio en aquellos años. Y por lo demás, tienen necesariamente que mirar un escenario macro, donde está la Unión Soviética, Estados Unidos, la Guerra Fría, el interés de Estados Unidos por cautelar su patrio trasero, como se decía en aquellos años, de poder cautelar todo eso. Y además, considerar que el golpe de Estado en Chile fue el último que se dio prácticamente en América del Sur. Entonces, lo que es necesario tener presente es que esta conmemoración de los 50 años también nos deja algo al debe. La unidad nacional, es decir, que estemos en un espacio de convergencia común, donde toleramos y respetamos las distintas visiones e interpretaciones, donde es necesario fortalecer las instituciones para poder evitar que cualquier crisis política no devenga en una solución militar o en una solución violenta. Son elementos que no estuvieron presentes en esta conmemoración. La división en Chile en torno a lo que significa o a las lecciones aprendidas desde aquel entonces hasta ahora, no estuvo presente en el discurso presidencial y eso nos deja con un sabor, yo diría, agridulce o amargo, si usted prefiere, en términos de que un tema que debiera ser un espacio común donde todos tenemos la misma voluntad de poder seguir adelante en un esquema democrático, que es importante porque nos da la posibilidad a todos de poder desarrollarnos en lo social, económico, político y en lo cotidiano y en lo familiar. En definitiva, queda marcado por una suerte de división que no contribuye a esa paz social y sin embargo sí contribuye a poder dejar dos polos claramente establecidos. En lo práctico, esta conmemoración va a significar para el gobierno una dificultad mayor para poder avanzar en sus proyectos más emblemáticos, que no ha podido hacerlo en todos estos meses, por lo que asumió, en el Congreso. Llámese pacto fiscal, reforma de pensiones, reforma de salud, en lo que sea la agenda de seguridad y varios otros temas más que están detenidos en el Congreso y donde la posibilidad de negociación claramente disminuye. Y esto disminuye porque las oportunidades en política, si no se identifiquen, se aprovechan, tienen costos y costos relevantes e importantes en términos de poder afectar la gobernabilidad y particularmente la gobernanza. Es imposible realizar un gobierno de las minorías, como es el caso del gobierno presente Boris, sin poder abrir los espacios de negociación con quienes pueden darle la mayoría en aquellos aspectos donde efectivamente hay capacidad y necesidad de avanzar en resultados concretos. Estos elementos no se lograron esta vez con la conmemoración. Tenemos entonces un gran escenario, una gran puesta en escena donde se rescata la necesidad de defender la democracia y los derechos humanos, pero también no se logra esa idea de unidad en términos de consenso, en ese punto de convergencia. Cuando hablamos de unidad hablamos de un espacio de convergencia, como les decía, donde todos podemos estar, pero todos estamos convencidos de cosas fundamentales, de que el quiebre de una democracia no resulta aceptable y si se produce ese quiebre de la democracia quiere decir que ha habido un déficit democrático, porque no se ha podido buscar la salida respectiva. Estamos en un brete, para decirlo en términos muy coloquiales y muy tradicionales, hay un brete político no menor, donde nuestra gobernabilidad, en definitiva, pasa a estar en cuestión. ¿Por qué decimos la gobernabilidad? Porque la política se basa en la identificación de oportunidades y la acción oportuna para poder evitar justamente que esta división que hoy día está presente solamente a nivel de la política, democrática, logre permear hacia la sociedad. Debemos cuidar de todo eso y probablemente ese va a ser el desafío que van a tener todos nuestros actores políticos en las próximas semanas, si es que no meses, considerando que tenemos un debate en el Consejo Constitucional que no logra avanzar y que está también permeado por esta suerte de falta de espacios de convergencia entre lo que es la oposición actual y lo que son las fuerzas políticas de gobierno. La política funciona en virtud de una negociación que se hace lenta, que se planifica, que es estratégica, para poder luego, digamos, de todo ese proceso, anunciar los acuerdos. Pero el consenso no se logra por la imposición de una de las partes, sino que se logra por el diálogo, la conversación y la voluntad de poder avanzar en conjunto con todas nuestras diferencias y con todos nuestros acuerdos en temas que son fundamentales para el futuro de nuestro país. Hasta una próxima. ¡Gracias!